¿Qué tal amigos? Los saluda su amiga Priscila y el día de hoy les traigo un tema muy importante, es para cómo cambiar nuestras conductas para mejorar nuestras actitudes. Yo sé que se dice muy fácil y suena a veces complicado porque esto es como un abecedario de la mente, pero si lo pones en práctica vas a ver cómo va a mejorar tu salud, tanto física como mental, por supuesto. Y yo te invito a alimentar nuestra sustancia del cerebro que se llama la serotonina, y es por eso que empieza ahí el abecedario del cerebro, porque tenemos que hacer conductas S. Tú vas a decir, ¿cómo S? Sí, se deriva de la serotonina, que es la sustancia del cerebro, la que alimenta la felicidad. Así es como vamos a desarrollar nuestras actitudes buenas, nuestras actitudes A, que es como el amor, la amistad, la alegría, el acercamiento, todo eso que empiece con la A. Porque también manejamos las conductas R, así es, otra letra más de este abecedario mental, que las conductas R son todo eso como el rencor, los reproches, la rabia, los resentimientos, la resistencia, y esas conductas alimentan el veneno del cerebro, que es el cortisol. Entonces, de nosotros depende qué conductas debemos tomar para forjar esas actitudes. Recuerda que todo depende de uno, y sonríe, 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 no es que suene muy trillado, pero está comprobado que el cerebro le manda, nosotros pensamos que el cerebro manda la orden decir sonríe, pero no es cierto, cuando nosotros sonreímos, automáticamente el cerebro reacciona. Así que ya sabes, a practicar tus conductas y tu abecedario mental. Continuamos con más.